Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Kati y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar sobre 10 cosas que me encantan de Corea. Así como hablo de lo malo, también tengo que hablar de lo bueno y Corea tiene muchas cosas buenas. Así como tiene cosas malas. Y si no saben de lo que estoy hablando, vayan a mi anterior video y también participen. Vayan a mi anterior video que se voy a dejar por aquí y participen en el sorteo que estoy regalando un álbum de EXO, Coco Bob. Así que si se lo quieren ganar, vayan a mi anterior video, vean qué es lo que hay que hacer y participen. Bueno, cosa número uno, la seguridad. Yo sé que todos han dicho esto, pero es increíble la seguridad que hay aquí en Corea. Tú puedes apartar una mesa con tu teléfono. Tú sientes esa sensación de seguridad en cuanto a que sabes que no te van a robar. Sabes que si tú dejas algo en ese lugar lo vas a volver a conseguir. Por lo menos una vez a mí se me perdieron mis guantes de invierno porque eso es horrible. De los guantes es horrible. Eso se pierde, a Juri, porque sí. Pero por lo menos cuando a mí se me perdieron, se me perdieron en ese lugar. Yo volví al lugar donde estaba y vi que habían lanzado los guantes del piso y lo habían puesto como en una columna. O sea, te lo dejan como en un lugar que tú vayas allá y lo veas visible y que no se ensucie en el piso. O sea, de verdad es increíble la seguridad de aquí en Corea. Por lo menos a mi esposo. Otra cosita que voy a nombrar acá. A mi esposo se le perdió el ID y nosotros dijimos, no, qué horrible, se te perdió. Y si hacen algo con eso, tal, no. Bueno, fuimos a inmigración, sacamos otro ID, pagamos por otro ID y tal. Y como a las dos semanas de que fuimos a inmigración y hicimos todo eso, llegó el ID de mi esposo aquí a la casa. Y yo me quedé como, what? O sea, le mandaron el ID aquí a la casa. Después, claro, después de tiempo, pero igual llegó y eso es súper genial. Cosa número dos, el internet. Esto es algo maravilloso, me encanta el internet de acá. Yo puedo ver los capítulos de los doramas online sin que se peguen, sin que haya problemas de conexión ni nada. Y es maravilloso, me fascina el internet. Puedo descargar películas enteras en menos de 10 minutos. Se descarga la película entera para subir videos en YouTube. Es un amor el internet acá. De verdad es súper genial. Cosa número tres, el sistema de educación o por lo menos, cómo tienen las personas de facilidad de ir a una biblioteca, que hay muchas bibliotecas gratis, que tú vas, lees, estudias. El sistema de educación, a pesar de que yo sé que tienen sus encontras, también tienen sus cosas buenas. Y por lo menos a mí me gusta que en el colegio de mi hija tengan muchas actividades que ella pueda hacer y que sean gratis, por lo menos. Ella está haciendo violín gratis. Hay una cosa aquí que es un instrumento que se llama ocarina. Creo que puede aparecer por acá la ocarina. Y es gratis aprender ese instrumento. Hay clubs, que si club de porristas, que si club de K-pop. Hay club de K-pop. Qué maravillosa esa primaria. O sea, cosas así. Y de verdad me parece que es un sistema muy, muy bueno. Me encanta el sistema educativo de Corea. Cosa número 4. Los parques naturales. A mí me encanta y siempre se los voy a decir el contraste que tiene Corea. O sea, tú ves un edificio súper moderno y al lado hay un parque con riachuelo. Y es algo demasiado genial. Tú puedes encontrar parques aquí en todos lados. Y me gusta que no sea solo como tecnológico y moderno o cosas así, sino que también tiene sus cosas naturales. Eso es muy bueno. Por lo menos todo. Aquí hay un río que se llama el río Hang. Y alrededor, o sea, a los lados de ese río, de todo ese río, hay muchos parques. Y es súper genial. Tú vas a hacer picnic, hacer lo que sea. Hacen eventos a veces en los parques. Montan piscinas cuando es verano. En algunos parques hacen pistas de hielo cuando es invierno. Así que es lo máximo. Cosa número 5. El sistema de transporte. Es algo genial. Creo que Corea, no sé, no estoy segura, no lo busqué. Pero tiene un sistema de transporte buenísimo, a uno. Yo creo que el sistema de transporte es mejor del mundo porque aquí todo está conectado. O sea, por ejemplo, aquí están las aplicaciones de metro y las aplicaciones de bus. En las aplicaciones tú puedes ver a qué hora llega el metro y a qué hora llega el bus. En las paradas de bus hay una pantalla donde te dicen cuántos minutos le falta al bus. Si viene full, si viene más o menos o si viene vacío. Y en el metro también están las pantallas de cuántas estaciones le falta al tren por llegar. También puedes, o sea, aparte de ver las aplicaciones y eso, ellos tienen por lo menos el tren. Súper rápido, obviamente, como todos los trenes del mundo. Pero por lo menos acá en Corea el bus tiene como una línea especial. O sea, ellos tienen su canal especial. No en toda la ciudad, pero en muchas partes hay como que ellos tienen su canal especial. Es genial. Yo no he visto nunca que se retrase. O sea, aquí yo no he visto una excusa como que, ay, no pude llegar temprano porque el bus, esto. No, o sea, de verdad, aquí eso no es excusa. Además que ellos tienen la T-Money, que con el T-Money es una tarjeta que tú recargas. Y ahí tú la puedes usar para pagar el metro, para pagar el bus. Y aparte para ir a las tiendas de conveniencia y comprar cosas. Y todos, bueno, por lo menos tú no puedes cargar el T-Money en las tiendas de conveniencia y puedes cargar el T-Money en el metro. Es demasiado genial. De verdad. A uno, Corea, 20 puntos, 100 puntos para ustedes porque en Venezuela son 20 puntos. Se lo ganaron. Y aparte de eso, cuando tú agarras bus y después agarras metro, no pagas el metro. O sea, si tú agarras el bus, si tú agarras el metro seguido que te bajaste del bus, es gratis el metro. O si agarras el bus seguido que te bajaste del metro, es gratis. O cobran una cosa mínima como 30 centavos de dólar. Pero no tienes que pagar dos pasajes por agarrar dos sistemas de transporte diferentes. O sea, está cool. Cosa número 6 y es el online shopping. Es increíble. Cuando yo llegué acá a Corea, yo le preguntaba, cuando yo estaba en el Instituto de Inglés, yo le preguntaba a las personas que cómo ellos compraban comida. Porque yo siempre me ha parecido que es caro ir a IMAG y es caro comprar comida en Corea. Y ellos me dijeron, no, yo lo compro por internet. Y yo, por internet, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a comprar la comida por internet? Tú necesitas ver la comida. Tú necesitas tocar la comida. Saber en qué condiciones está. O sea, nada que ver, mi amor. Eso es una idea retrógrada. Aquí tú vas, tú, por lo menos yo, el internet, por yo, me meto en Coupang, que es la tienda donde yo compro, y veo lo que yo quiero, lo pido, me llega a la puerta de mi casa en buenas condiciones. Si yo lo que pedí no me gusta, yo simplemente llamo, lo vienen a buscar y me dan otra cosa que me guste y o me regresan el dinero. Puedes comprar comida, puedes comprar zapatos, puedes comprar ropa. Lo que tú necesites, todo lo que tú te imaginas lo puedes comprar por internet y es mucho más barato, fácil, eficiente. Es lo máximo, comprar todo por internet. Puedes comprar lo que tú quieras, lo que te dé la gana y te llega a la puerta de tu casa. Está genial. Cosa número 7 y es que aquí es genial el servicio. A mí me gusta cómo es el servicio acá, por lo menos cuando tú vas a una tienda. No de inmigración, ese servicio no me gusta. Pero cuando tú vas a comprar cosas o en un restaurante donde tú sabes, tú te estás bajando de la mula y si no sabes qué vas a hacer la mula es donde estás, bueno, gastando el dinerito ahí, pues te tratan muy bien, son muy serviciales, te saludan, así con la reverencia, te dicen gracias, te dicen adiós, o vas a ver, vas a comprar, o de verdad el sistema de servicio, no sé, el sistema de servicio es un error, el servicio que prestan en Corea es muy bueno y de gente que ha ido a Japón o a China, dice que no tiene nada que ver el servicio de allá con el de acá, que aquí es insuperable el servicio, imagínense ustedes, así que es muy bueno. Cosa número 8 y es que las tiendas de conveniencia están abiertas 24 horas y también algunos restaurantes que hacen entregas a domicilio están abiertas 24 horas, por lo menos si yo estoy aquí con mis amigos así en una reunión, lo que sea, y a la 1 de la mañana nos provoca comer, llamamos a Pizza Heaven, que es el que me gusta, un lugar de pizza y tú pides pizza y te la traen a tu casa a esa hora o a las 3 de la mañana o a la hora que tú quieras, te traen pizza, pollo, lo que tú quieras comer en esos restaurantes 24 horas, es una ciudad que nunca duerme en cuanto a eso, pero las farmacias igual no me gustan porque no abren 24 horas, qué raro, ¿verdad? Cosa número 9 y es la construcción rápida, son unos genios en construcción, yo paso hoy por ahí y hay una tienda de maquillaje y yo paso en una semana y puede haber, qué sé yo, una peluquería, así, una peluquería, de repente, y yo digo, ¿en qué momento construyeron esto? Así es todo acá, tú ves hoy una tienda así que te dicen, guau, esto va a durar aquí toda la vida porque qué construcción tan increíble, no mi amor, eso ya a la semana eso lo pueden quitar y pueden poner otras tiendas, he ido a lugares, por lo menos en Yamshin, que yo veía como era siempre y yo he ido así y dejé de ir como por dos meses y no reconocí el lugar, me perdí, era una cosa loca, ¿y qué dónde está Taco Bell? Pues quitaron el Taco Bell, ya no hay Taco Bell en Yamshin y yo, ¿por qué? Pero así es todo acá, aquí construyen edificios, por lo menos en nuestra iglesia de frente empezaron la construcción hace un año y ya este año ya construyeron todos los edificios y son edificios que tú dices, ¿cómo en un año construyen ese edificio así? Así lo hacen, son demasiado efectivos, de verdad que sí. Cosa número 10 y la que a mí particularmente más me gusta es el maquillaje aquí hay para todo, o sea, hay maquillaje para hombre, maquillaje para mujer, cosméticos para hombre, cosméticos para mujer, aquí hay mascarillas para las ojeras, mascarilla para lo que a ti te dé la gana, aquí lo hay, el maquillaje es muy, muy, muy bueno y no considero que es costoso, para mí no me parece tan costoso y es de muy buena calidad, o sea, de verdad y la tienda que más me gusta a mí es Etude House que le voy a dejar el logo por acá, o por acá esa tienda es muy linda porque el tema es como de princesa, no sé y entonces todo es rosado, cute, bonito, esa es mi tienda preferida y me encanta, también tengo otras marcas que me gustan pero, o sea, para mi tipo de piel me gusta esa y aquí es increíble, o sea, las cosméticos aquí no tienen nombre, no tienen nombre de verdad, ustedes vienen para acá y entran a una tienda de cosméticos y se van a quedar me muero, me vuelvo a reír, es increíble bueno mis amores, espero que les haya gustado este video de las 10 cosas que me encantan de Corea, que amo de Corea y si les gustó, comentenme qué de estas cosas les gustaría a ustedes también ver o si en sus países también hay estas cosas porque puede ser, porque no y si les gustó este video, por favor compártenlo, denle mucho me gusta Chúa y yo, subo video todos los domingos, miércoles y viernes y hago en vivo todos los martes y jueves en la noche de Latinoamérica si ustedes quieren que yo los salude en el siguiente video compartan este video en Facebook y a las 5 personas voy a elegir 5 personas que voy a saludar en el próximo video así que compártanlo en Facebook y yo los voy a saludar en el próximo video y participen en el sorteo que les dije, no se lo pueden perder vaya y participen ya suscríbete y únete a esta hermosa familia y si ya estás suscrito y no tienes la campanita activada por favor, activala para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video los amo muchísimo por allá abajito les dejo mis redes sociales así que síganme mucho y denme mucho amor los amo y nos vemos en la próxima ¡Chao! Chau!